hola esto es divulgacion total punto com hoy es 24 de febrero del 2023 que estamos grabando este vídeo y hoy vamos a compartir con ustedes algunos datos porque la historia seguramente es mucho más larga algunos datos de víctor grebenikov y su plataforma antigravedad y esta es una historia no muy antigua esta historia es de aproximadamente comienzos de los noventas y se extiende incluso hasta principios de la década del año 2000 hemos tenido que buscar en archive.org o wayback machine como le llaman no internet archive archivo internet porque esta información ya no existe ya no está al menos en los blogs los blogs que compartían esta información de víctor grebenikov no existen ya su libro todavía está publicado pero hemos tomado un algún texto de un post de kilinet es este blog que publicó este este post este artículo el año 2003 en septiembre del 2003 como dice acá esto se titula los fenómenos naturales de antigravitación e invisibilidad en insectos debido al efecto de la estructura de la estructura de la de cavidades de víctor grebenikov o estructura cavernosa también podría decirse no y solamente vamos a leer unos dos o tres párrafos de la introducción unos cuatro párrafos y más bien no esto fue escrito por a ver estos nombres rusos son un poquito difíciles no en el chere cherechnichenko investigador principal del laboratorio de biofísica del instituto de patología humana y ecología esto es de en la academia rusa de ciencias médicas dice el doctor cherechnichenko dice lo siguiente acá no víctor stepanovich grebenikov es un naturista entomólogo profesional un artista en pocas palabras un intelectual con una amplia gama de intereses y actividades es conocido por muchos como el descubridor del efecto de las estructuras cavernosas o cse por sus siglas en inglés pero muy pocas personas están familiarizadas con su otro descubrimiento un descubrimiento que también toma prestado de la naturaleza y sus secretos más íntimos dice acá que en 1988 víctor grebenikov descubrió los efectos antigravitacionales de la capa de quitina de ciertos insectos ahora para los que no sepan qué cosa es quitina la quitina es uno de los componentes principales de las paredes celulares de los hongos pero también uno de los componentes principales del resistente exoesqueleto de los artrópodos es decir de arácnidos, crustáceos y de insectos también así que la quitina es clave aquí dice entonces este artículo del 2003 que el señor grebenikov descubrió los efectos gravitacionales de la capa de quitina de ciertos insectos en 1988 pero el fenómeno más impresionante además de la antigravedad descubierto al mismo tiempo fue el de la invisibilidad total o parcial o de la percepción distorsionada de los objetos materiales que entran en la zona de gravedad compensada o que por algún motivo se vuelven antigravitacionales o comienzan a flotar basándose en este descubrimiento el autor utilizó principios biónicos para diseñar y construir una plataforma antigravitacional para vuelos dirigibles a una velocidad de hasta 25 kilómetros por minuto y va incluso a asegurar este artículo del 2003 que desde 1991-1992 el señor grebenikov dice ha estado utilizando ese dispositivo para el transporte rápido para su transporte rápido como ven en la fotografía es una cosa que se ve muy simple es como una plataforma cuadrada o rectangular en la cual él separa y a la cual él ha digamos conectado o ajustado algo así como un poste o un asa para poderla controlar y para sostenerse él con sus manos luego dice acá también en el artículo que los efectos bueno ya comienza a agregar más información los efectos biogravitacionales son un amplio espectro de fenómenos naturales aparentemente no limitados a unas pocas especies de insectos hay muchos datos empíricos que respaldan la posibilidad de una reducción del peso o la levitación completa de los objetos materiales como resultado de la acción humana psicofísica dirigida es decir psicoquinesis como por ejemplo la levitación de los yogui cuando están practicando meditación trascendental según el método Maharishi se conocen casos de mediums por ejemplo levitando durante las sesiones espiritistas sin embargo sería un error pensar que tales habilidades que solo se encuentran en personas superdotadas por la naturaleza y bueno el artículo se extiende mucho más hay mucha más información pero queríamos basarnos o enfocarnos mejor dicho en los datos descubiertos por el señor Víctor Grebánico y aquí mismo en este artículo hay un link a un documento en PDF que fue traducido porque todo esto originalmente fue escrito en ruso esto ha sido traducido al inglés y de ahí es que lo estamos traduciendo para ustedes este documento en PDF también lo tuvimos que recuperar de archive.org porque pues el link de este website ya no existe pero felizmente que existe archive.org y lo tenemos acá y como siempre vamos a dejarles un link a divulgaciontotal.com en la parte de abajo del video para que puedan ir ustedes mismos y descargar estos artículos en este caso esta traducción del ruso al inglés es de una revista o de un sitio web como dice acá que en ruso que quizás ya no exista no lo he verificado pero esto esto fue publicado en un documento PDF lo pueden descargar y vamos a dejarles el link para que lo descarguen si lo quieren ver este es un artículo como dije en formato PDF que se titula una plataforma antigravedad hecha por Víctor Grevennikov y aquí vemos una fotografía del doctor Víctor Stepanovich Grevennikov dice en el verano de 1988 un entomólogo de la ciudad de Novosibirsk Víctor Stepanovich Grevennikov examinó con un microscopio una microestructura de la superficie inferior del ala de los escarabajos y se interesó por lo que él describió como una composición multidimensional sólida inusualmente rítmica extremadamente ordenada incomparable en forma de panal que parecía como si hubiera sido presionada o armada por alguna complicada máquina automática el estudio de este sorprendente micropatrón permitió a Grevennikov diseñar una aeronave de un nuevo tipo llamada plano de gravedad así le llamó a su aeronave como de costumbre este descubrimiento se hizo por casualidad una vez que Grevennikov colocó una cerda de quitina del caparazón de un escarabajo bajo el microscopio y quiso colocar sobre esa cerda otra pero esa segunda se resbaló o salió disparada de las pinzas con las que la estaba sosteniendo y quedó suspendida en el aire luego el científico ató algunas de esas mismas láminas todas juntas desde la parte superior con un alambre disponiéndolas verticalmente fue imposible poner siquiera una lo que se conoce como una chincheta o un chinche como le decimos en Perú es uno de estos pins dice que no la podía no lo podía poner siquiera encima porque el bloque de estas capas de las alas del escarabajo lo arrojaba arrojaba este pin hacia arriba y luego hacia un lado cuando esta chincheta o chinche fue fijado a la fuerza contra el bloque de capas de quitina desde la parte superior fue levantado o sea como que flotaba y por un momento incluso desapareció por completo a la vista no se le veía dice esto es lo que dice el artículo Grebennikov a quien vemos como dije aquí descubrió un efecto bio antigravedad en 1988 y luego durante tres años lo estudió desde muchos lados o desde muchos ángulos desarrolló los diseños de su plataforma llevó a cabo experimentos y bueno aquí hay una imagen la figura 2 que vemos aquí dice esto es el ala de una cetonia dice es otro insecto en muchas partes de su libro Grebennikov describe dice las sorprendentes propiedades de las alas de los escarabajos y bueno dice acá también que durante tres años como decía estuvo estudiando estos efectos bio antigravedad desarrolló su plataforma diseñó su plataforma llevó a cabo experimentos y junto con el profesor Solotarev envió una solicitud de patente finalmente en 1991 Grebennikov construyó como le llamaba su plano de gravedad y comenzó a volar en esta aeronave silenciosa la cual alcanzaba una velocidad de 1500 a 2400 kilómetros por hora la aeronave aquí está la fotografía nuevamente de él como vemos al lado izquierdo la plataforma está posada sobre el suelo como pueden ver por la sombra que se proyecta en el suelo de la luz que viene del lado derecho al lado derecho la segunda fotografía ya se le ve al señor Grebennikov flotando con su plataforma y como ven la sombra está pues como desplazada se ve luz debajo de la plataforma y la sombra se ha desplazado porque Grebennikov ya está flotando con su plataforma dice acá también con respecto a la plataforma alcanzaba una velocidad de 1500 a 2400 kilómetros por hora pero como es esto posible como podría él volar a esa velocidad según las leyes físicas conocidas dice que la aeronave no tenía inercia no había inercia para su ocupante y era casi invisible desde abajo las personas que lo observaban desde el suelo veían en lugar de la plataforma una esfera de luz o a veces un disco o una nube con bordes bien perfilados no es necesario decir que esto no se descubrió ayer dice este artículo sino en la década de 1980 Grebennikov trató de despertar el interés de los científicos entre comillas reales pero fue inútil nadie quería hablar con él en abril del año 2001 Grebennikov murió de un derrame cerebral pero dejó publicado un libro llamado My World o Mi Mundo escrito por él mismo en 1997 y bueno este artículo dice que hay un link con una versión completa del libro en la internet no hemos confirmado si es que existe o no o si está todavía publicado en archive.org pero es una dirección de un sitio web ruso Grebennikov dice acá también estudió el efecto de las estructuras cavernosas de los insectos le dio ese le dio ese nombre a una misteriosa radiación emanada también de sus nidos de los nidos de los insectos en el capítulo 5 guión 1 de su libro Grebennikov escribe lo siguiente tengo solo un puñado de viejos terrones de arcilla fragmentos de esos nidos con numerosas celdas o pequeñas habitaciones cuando dice terrones de arcilla se refiere a los nidos que hacen insectos como las abejas las avispas etc las celdas dice están ubicadas juntas una al lado de otra entre ellas y parecían pequeños dedales o más probablemente pequeñas como jarras con picos que se estrechaban suavemente yo ya sabía dice Grebennikov en su libro que esas abejas pertenecían a especies de halictus según el número de anillos ligeros en sus vientres oblongos sobre mi mesa de trabajo había un recipiente ancho lleno de esos terrones de arcilla esponjosa es decir los nidos de los insectos el cual estaba repleto de instrumentos también había casas de hormigas y casas de saltamontes tubos de ensayo con agentes químicos y otras cosas necesité agarrar algo y pasé mi mano por encima de esos fragmentos esponjosos de esos nidos y sucedió un milagro dice Grebennikov de repente sentí calor sobre ellos toqué esos bultos los panales con la mano dice y estaban fríos pero obviamente yo sentí calor sobre ellos además sentí como empujones desconocidos rebotes sensaciones como de tics en mis dedos esa radiación no se puede filtrar dice Grebennikov puse un trozo de cartón encima de los nidos de los insectos de los panales pero las sensaciones eran las mismas puse la tapa de una cacerola pero allí sí no hubo efecto ese algo aparentemente atravesó esa barrera debo estudiar inmediatamente ese fenómeno dice pero los instrumentos no reaccionaron en absoluto ni los mejores termómetros ni los registradores ultrasonido ni los electrómetros ni los magnetómetros pero las manos húmedas comunes y no solo las mías dijo obviamente sintieron el calor o viento frío o un tic o un medio más denso sobre esos nidos las manos de algunas personas se volvían más pesadas dice las manos de otras personas eran empujadas hacia arriba los dedos de algunas personas se entumecían los músculos del antebrazo de algunas personas sentían como espasmos algunas personas se sintieron mareadas o secretaron saliva en abundancia todo esto describe Grebæknikov en su libro pero como se le ocurrió a Viktor Grebæknikov la idea de su aeronave si seguimos leyendo dice en el verano del 88 observé al microscopio las capas de quitina de los insectos las caparazones sus antenas lanudas las laminillas de las alas de mariposa de estructura muy fina el trabajo abierto también de las alas del pez sábalo o ojo de luna como se le conoce también que tenían como un juego brillante de reflejos o luces y otras patentes naturales dice Grebæknikov estaba interesado en una microestructura inusualmente rítmica de algunas partes de insectos bastante grandes esa era una composición extremadamente ordenada que lucía como si hubiera sido pensada por una complicada máquina automática de acuerdo con diseños y cálculos especiales en mi opinión esa incomparable estructura celular no era necesaria ni para la solidez ni para la decoración de esa parte de los insectos no noté dice no noté nada que se pareciera a un micropatrón tan inusual ni sorprendente ni en las partes de otros insectos ni en el resto de la naturaleza ni en la tecnología ni en el arte debido al hecho de que era multidimensional no pude copiarlo en un dibujo plano o una fotografía ¿por qué un insecto tendría todo esto? esta estructura se encuentra en la parte inferior de las alas de los insectos y casi siempre está oculta solo se puede ver cuando un insecto vuela ¿pero quién puede hacer eso? sospeché dice Grebæknikov que esto puede ser algún tipo de onda que tiene mi efecto como le llaman entre comillas mi efecto por las estructuras multicavernosas durante ese verano tan feliz había muchos insectos de esa especie y los atrapé usando la luz por las noches ni antes ni después de eso había observado un número tan grande de ellos o incluso individualmente puse una pequeña laminilla de quitina cóncava en una placa de microscopio para observar sus células extrañas usando una gran ampliación una vez más vi una obra maestra de la joyería de la naturaleza y sin ningún propósito puse otra laminilla con esas células inusuales ubicadas en uno de sus lados encima de la primera laminilla con unas pinzas pero la pieza fue arrancada de las pinzas quedó en el aire durante unos segundos debajo de la otra lámina que yacía sobre la placa del microscopio giró en el sentido de las agujas del reloj se movió en el aire hacia la derecha giró en sentido contrario a las agujas del reloj giró y solo entonces cayó rápidamente sobre la mesa el lector dice Grevennikov ya se puede imaginar lo que sentí en ese momento después de recuperar la conciencia até unas laminillas con un trozo dice con un trozo de alambre era difícil y posible solo si las tomaba verticalmente entonces hice una especie de bloque entre comillas de quitina multicapa con muchas capas lo puse sobre una mesa ni siquiera una cosa comparativamente tan pesada como la chincheta o el chinche encima de ese bloque podía reposar sobre el mismo algo levantó este chinche o chinchilla y lo apartó fijé esta chinchilla o chincheta chinche como le quieren llamar este pin en la parte superior del bloque a la fuerza y luego comenzaron a suceder cosas muy increíbles dice Grevennikov en particular este chinche o pin desapareció por completo por un momento con lo cual entendí que esto ya no es simplemente una onda o un rayo sino algo más me emocioné de nuevo y debido a la agitación todo a mi alrededor estaba como en niebla pero pude calmarme y en dos horas pude seguir trabajando todo comenzó a partir de ese accidente y el artículo dice que luego de dos años de arduo trabajo apareció su así llamado plano de gravedad que se muestra en la figura 3 de este documento como vemos aquí esto es algo así como una aeronave que él diseñó con características sorprendentes se hacía invisible no necesitaba un motor tradicional como lo imaginamos no tenían ni alas ni hélice era completamente silencioso alcanzaba fácilmente una velocidad de vuelo segura de 1500 kilómetros por hora que el piloto no siente no tenía propiedades de inercia para los cuerpos en movimiento sobre la plataforma ni influencia del calor del aire ambiental en la aeronave ni presión dinámica ni ningún otro efecto también tenía un diseño muy sencillo como lo ven en la fotografía era un poste o bastón con dos asas en la parte superior colocado sobre una plataforma abierta de forma cuadrada o rectangular como ven ahora el artículo continúa dice en 1992 en el periódico Molodost-Sibiri se publicó un pre-lanzamiento del libro de Grevennikov titulado My World o Mi Mundo que finalmente se había publicado en el 97 las fotografías de Grevennikov volando con su plataforma se publicaron en ese artículo por primera vez en el año 92 que son estas que están viendo en estos momentos en pantalla las fotografías también fueron publicadas en la revista Técnica Molodetsi para ir de mal en peor luego se publicó un artículo de Técnica Molodetsi diciendo que el volumen total del libro estaba destinado a ser de 500 páginas y 400 imágenes a color en el mismo artículo está escrito que los principios las alturas y el equipo de esta aeronave se iban a publicarse iban a ser entregados en el libro de Grevennikov Mi Mundo Grevennikov iba a describir completamente su invento todo el libro estaba dirigido a eso tenía esa intención pero tanto los correctores del libro y un editor y posiblemente dice el autor de este artículo las autoridades correspondientes explicaron a Grevennikov que estaba prohibido publicar tal información entonces Grevennikov tuvo que eliminar fragmentos del texto y arreglarlo es por eso que muchas pistas y claves quedaron en el libro solamente solamente porque él tuvo que al final prácticamente dice eliminar toda la información que había publicado por completo sobre su invento y tuvo que prácticamente reescribir todo el libro en donde describía todo sobre esta plataforma las dos fotografías con el vuelo de Grevennikov que ven en pantalla quedaron en el libro final en 1997 porque ya eran conocidas por la gente como resultado de todo esto el volumen total del libro se redujo a más de 300 páginas y hubo muchas imágenes incorrectas de mariposas al final del quinto capítulo aunque Grevennikov no pudo publicar la descripción completa del invento trató de contarles a los lectores los fundamentos de sus invenciones mediante pistas porque en realidad en la década de 1990 Grevennikov quería contar esto al mundo y no fue sino hasta la década del 2000 después que él cayó enfermo en que comenzó a reducir la información porque ya en esos momentos él la consideraba peligrosa para la salud de las personas es lo que él decía en el artículo de técnica Molodesi se escribió que Grevennikov había demostrado su plataforma en un museo esto en el Instituto de Investigación de Agricultura y Química Agrícola de Siberia aparentemente lo había hecho para todos los que estaban presentes posiblemente dice el autor del artículo se tomó una fotografía a color de la aeronave en el museo si es así debe haber testigos presenciales que vieron la nave y debe haber muchos de ellos esto que nos estábamos viendo en pantalla es una figura 4 de este artículo la figura 4 que muestra un dibujo del libro de Grevennikov en donde del capítulo 6 dice el libro Mi Mundo en donde se puede ver algo así como la mano derecha de Grevennikov operando su plataforma sobre el asa sosteniendo el asa de su plataforma y parece que se ve en la parte de abajo se ve como a lo lejos el terreno es como que él estuviera volando y se ven como campos de cultivo aparentemente pero bueno dice también este artículo que se hizo una copia real del dispositivo es decir operativa y desapareció después de la muerte de Grevennikov sin embargo en el museo mencionado anteriormente permaneció un modelo del dispositivo hecho por Grevennikov de la plataforma pero en realidad solo quedó información dice o la publicación porque el tablero de ese modelo fue robado el poste fue arrancado bruscamente todas las tuercas mariposa de yeso estaban rotas aparentemente habían intentado desenroscarlas y por eso se rompieron porque eran de yeso no eran verdaderas de metal todo dice botones palanca manija derecha del timón todo se hizo con plastilina yeso y papel maché y luego se cubrió con pintura plateada Grevennikov obviamente parece que trató de reproducir la apariencia del dispositivo real con la máxima precisión porque es mucho más fácil usar tuercas mariposas reales en el modelo en este caso sin embargo las copias en yeso se realizaron utilizando el tablero real dice es una pena que se haya perdido la parte inferior de la plataforma es decir el tablero parece que en el modelo que había hecho con muchas piezas de yeso Grevennikov había puesto la plataforma real lamentablemente no queda aparentemente mucho de esto en esta parte del artículo vemos unas imágenes ampliadas muchas veces con un microscopio para demostrar estas formas hexagonales de tanto de algunas de las capas de quitina de los insectos como de algunos de los nidos que los mismos insectos a veces construyen y estas formas geométricas se pueden ver en muchos ejemplos de la naturaleza estas estructuras multicelulares de insectos ampliadas con microscopio electrónico cientos de miles de veces y bueno más adelante el artículo pasa a describir el dispositivo en sí como era el ASA como vemos acá con una imagen aquí están las tuercas mariposa y que para qué servía cada uno de los controles que estaban allí en el ASA aquí vemos como el ASA se unía a la plataforma en la parte inferior y en fin hay mucha más información y esto sería algo así como una vista de la parte de abajo de la plataforma en donde vemos las estructuras parecidas a los hexágonos de las estructuras multicelulares de los insectos que de los cuales habría tomado Rebennikov ejemplo para construir este increíble dispositivo que no sólo le permitía volar a grandes distancias a velocidades súper rápidas sin que la inercia le afecte sino que además también tenía como un efecto secundario el hacer que desapareciera de la vista el objeto mismo y su operador es una cosa increíble pero bueno queremos compartir con ustedes esta información hay mucha información todavía escondida en la internet respecto a este invento que como dijimos no es muy antiguo si bien es cierto es de finales del siglo pasado digamos que Rebennikov logró vivir hasta nuestro siglo ya el siglo 21 pero lamentablemente se fue con su secreto bueno esto es toda la información por ahora con la sorprendente plataforma antigravedad de Viktor Grebennikov muchas gracias por su atención nos comunicaremos en el próximo video será hasta entonces cambio y fuera Gracias por ver el video.